Bueno, y tenemos que hablar del horror en flores. Una madre mató a su hija de 9 años. Esta madre tenía antecedentes psiquiátricos, habían llevado a internarla, no quiso quedarse internada. Y esta es la última vez que se la vio con su hija caminando en la calle y allí finalmente la acuchilló y la mató. Esta señora también tiene otros dos hijos, uno de 12 años, otro de 5 años. Reiteramos, esta hija, la única hija mujer, tenía 9 años, tan solo 9 años. Allí estamos viendo las últimas imágenes que se vieron en la zona. Al comienzo se la vio a ella caminar por allí con su hija y después ya sin ella. Aquí estamos en la mesa junto a Guadalupe Guerrero, abogada especialista en Derecho de Familia. Bienvenida, Guadalupe. Gracias. Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia. Bienvenida, Paula. Y Gabriel Di Nicola, bienvenido, Chicho. Buenas tardes. Así es, este caso que causó como acción no solo en flores, sino en todo el país, hoy cuando se tomó conocimiento, ocurrió en horas de la madrugada. Se descubrió, mejor dicho, en horas de la madrugada. La mujer, la acusada, de 48 años, dijo que iba a comprar útiles escolares con la nena y la terminó matando. Bueno, realmente es terrible. Reiteramos, estas son las últimas imágenes que se vieron de esta madre con su hija de 9 años, a quien después terminó matando. Bueno, aquí estamos en la mesa, que vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Y ahora nos vamos con Julián de Andrea. Juli, buenas tardes. Eleonora, hola, buenas tardes. Sí, nos vinimos a hablar con el psiquiatra, con el doctor Juan Teconi, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Doctor, Soledad Gómez, la mujer acusada de asesinar a su hija de 9 años, padecía depresión aguda, ataques de pánico, angustia y delirios. Una persona con estos síntomas psiquiátricos, ¿está en condiciones de criar a un hijo? Sí, bueno, yo no puedo hablar de Soledad Gómez, porque obviamente no la conozco. Entonces, yo hablaría de una persona que tiene determinada cantidad de patologías, que habrá que ver cuál de estas tiene, no tenía. Esto, bueno, es medio difícil saberlo, por lo menos para mí. Creo que el problema no es tener una patología, sino en qué medida esta patología, esta dolencia, esta enfermedad, es algo que está controlado, es algo que está estabilizado, es algo que tiene un cierto sentido social, que tiene tratamiento. Hay un ejemplo típico que siempre damos, que es que, bueno, Winston Churchill tenía un trastorno bipolar y fue Winston Churchill, digamos. Así que nadie duda que un buen señor tenía capacidad. Es decir, que el diagnóstico en sí no hace a la cuestión, lo que hace a la cuestión son otro tipo de variables que determinan que alguien sea realmente peligroso, para decir, para terceros o no peligroso. Entiendo que si alguien mata a otra persona, decididamente era peligroso para terceros. Eleonora, los escucha el doctor Tenconi. Muy bien, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, preguntarle, usted hablaba de las distintas patologías, lo que ha trascendido hasta el momento es que esta mujer padecía de depresión y de delirios también. ¿Alguna de estas dos patologías pueden llegar a ser determinantes para que se tome semejante acto? Sí, claro, sí, sí, sí. Hay un tipo de depresión, digamos, una depresión puede ser una depresión, psicótica o no psicótica, digamos. La depresión es más grave, son depresiones psicóticas y hay veces en las cuales una persona dentro de su depresión está convencida que la vida es una porquería y que la vida ensucia a todos los otros y que es terrorífico y que entonces lo que tiene que hacer es matar a sus hijos para evitar que sus hijos sufran esta situación. Eso se llama, digamos, un asesinato altruista. En principio es terrible esto, obviamente, pero nadie llega a una depresión de ese nivel sin pasar por unos cuantos pasos previos. Yo creo que estas situaciones en general son bastante previsibles. Ahora, usted, creo que dio ahí en la tecla, ¿no? Dijo, nadie llega a semejante Estado sin haber pasado por varios pasos previos. Estos pasos previos seguramente fueron atendidos en algún momento por algún doctor. ¿Cuánta responsabilidad hay allí? Mire, no sé muy bien qué, digamos, porque también en esto hay que tener en cuenta que la responsabilidad que se tiene es en función de las leyes que están actualmente en vigencia. Alguien debe a, no sé, si yo veo a una persona que está deprimida y tiene riesgo para sí, para terceros, una de las cosas que tengo que pensar es que si el riesgo es cierto e inminente que la tengo que internar, que la tengo que sacar de circulación. Ahora bien, en la Argentina, en Buenos Aires, ¿es fácil internar a alguien que tiene riesgo cierto e inminente? No es fácil. ¿Por qué no? Y esto me parece, no es fácil porque hay que llamar a la familia, uno tiene que buscar que el juez decida que se pueda internar, bueno, a menos que la persona esté matando a alguien o esté en una situación que será cuestión de agarrarla entre varios y llevarla a la internación. Pero hay toda una situación en donde no hay muchas camas, digamos, no hay suficiente cantidad de camas en lugar de internación de psiquiatría, hay una disminución de las camas en los hospitales especializados, a los hospitales de especialidad, sin haber un aumento de las camas en los hospitales generales y sin aumento de dispositivos de salud que permitan albergar a la gente que tiene dolencias mentales. Entonces, yo redujo por un lado las camas por un lado y no aumento por el otro, con una patología que aumenta, estoy en un problema. Claro, doctor, es gravísimo esto que nos está contando, porque estamos hablando de una cuestión física, de lugar. Usted está diciendo, bueno, no hay camas suficientes, y por otro lado estamos hablando de la muerte de una niña de 9 años en manos de su propia madre. Mire, yo no puedo hablar del caso este en sí, porque no lo conozco, uno habla cuando tiene conocimiento del caso en particular. Sí, lo que le puedo decir es que no hay cama. No sé cómo fue esta situación, no sé si la vio alguien, no sé si no la vio alguien, no sé si la hicieron internar y no pudieron, no sé qué pasó. Pero indiscutiblemente si alguien llega a una depresión de tal nivel, si es que este es el diagnóstico, porque, digamos, habría otro diagnóstico que fijarse realmente si es, si llegó a esa situación realmente estaba muy mal y venía estando muy mal. Doctor, buenas tardes. Sí, el viernes ella y el marido estuvieron en el hospital Alvear y la doctora le aconsejó una internación y ella le pidió por favor al marido que no la internara, pues no quería perder a sus hijos. Esa es la declaración que hizo el marido en la seccional policial después de que la policía encontrara el cuerpo de la nena, de la víctima. Qué terrible. Mire, yo lo que diría es que cuando hay una indicación de internación, hay que cumplirla. Digamos, es como que usted me diga, bueno, le dijeron que está con un infarto y se digo, bueno, mejor me voy a mi casa porque voy a estar más tranquilo y mejor estar en una unidad coronaria si uno tiene un infarto. Pero, ¿quién es el garante de esa internación? ¿De que se cumpla eso que usted está marcando, doctor? Porque es muy interesante, ¿no? En este caso, la recomendación era que se internara, pero su marido y ella decidieron no hacerlo. ¿Quién tiene que dar esas garantías? Hay dos formas de internarse. Esto, una es la internación voluntaria, que si uno quiere internarse y que uno acepta la internación, y la otra es la internación involuntaria, en cuyo caso, en principio, lo que se pide es a la familia o a los abogados del lugar, esto variará, o al asistente social, hay que ver si la vio alguien ahí, si estaba internada, qué sé yo. Ahí me parece que hay muchas variables que obviamente se me escapan. No, pero más allá de este caso, si a una persona le recomiendan que se interne y tanto esa persona como su familia deciden no hacerlo, esta no sería una internación voluntaria, ¿cómo se puede hacer para que igualmente se haga efectiva? ¿Existe la posibilidad? Hay que hacer una denuncia al juzgado, el juzgado tiene que recibirlo, le estoy hablando de algo que no siempre es factible, en lo concreto en la Argentina hoy. Y no siempre es rápido, ¿no, doctor? Y el juzgado es el... No, ¿qué va a ser rápido? El juzgado determina, llega a la orden y por lo tanto se la puede internar, porque si no es privación ilegal de la libertad. Claro, claro. Estamos hablando de una situación en la cual... ¿Y la denuncia la tiene que hacer el psiquiatra, doctor? En general la denuncia la tiene que hacer la familia, la familia es la que va y que dice, este es uso de costumbres, le diría, ¿no? Los que van y deciden, bueno, podemos llegar a internarla, al juez, porque tal cosa y tal otra, la tiene que evaluar un equipo interdisciplinario, digamos, en esto la ley actual es absolutamente clara, que tiene que ser, no puede ser un solo psiquiatra, un solo psicólogo, tiene que ser dos personas la que lo evalúen. Y entonces el Estado es el que en teoría debería proveer de estas dos personas que vayan a evaluar a esta persona para poder internarla. Pero en el caso en que la familia decida no hacerlo, en ese caso, ¿quién hace la denuncia? Porque si la familia decide no internarla, obviamente también va a decidir no denunciarla, o sea, no va a hacer una denuncia. Entonces, en ese caso, ¿a quién le queda la responsabilidad? ¿Al propio psiquiatra? Y al equipo de salud, sí, no es el propio psiquiatra, en general es un equipo de salud. Para cualquiera de estas declaraciones es el equipo de salud. El equipo de salud es el psiquiatra, el psicólogo, el asistente social, el que esté por ahí. Finalmente, si yo estoy seguro que la paciente se tiene que internar y no tengo ninguna duda, yo estoy en un hospital, yo lo que hago es hablar con el asistente social y le pido al asistente social que hable con el juez. Bien. Doctor, porque aquí está con nosotros Guadalupe... Y a partir de ahí se hace lo que llaman internación involuntaria. Claro, aquí está con nosotros Guadalupe Guerrero, que es abogada especialista en Derecho de Familia y dice que en este caso ustedes podrían hacerlo, Guadalupe. Claro, doctor, yo lo que les mencionaba es que ustedes a través, como mencionó, a través de la trabajadora social del centro, del centro podría directamente la trabajadora social presentarse ante el Ministerio Público, ante el defensor de menores o la asesora para pedir la internación involuntaria, justamente, para que sea procedente. Sí, sí, eso es lo que les acabo de decir. Claro. Sí, sí. Cuando hay un riesgo inminente para sí o para terceros, deberían de justamente... Hacerlo de esta manera. Ahora, ¿eso también lleva mucho tiempo? No, cuando es un poco más... Más ágil. Más ágil, porque ante el riesgo, siempre el defensor, el Ministerio Público, siempre pide la internación. Ah, bien. Bueno, cuando es menor de edad, ni lo dudan, y cuando es una persona adulta, en general, también procede. Capital Federal... Sí, yo diría que rápido estamos hablando de horas. No es de un momento para el otro. Digamos, esto puede tardar un tiempo, no es... En lo concreto, yo le diría que no he visto... Yo estoy en un hospital, así que conozco el modus operandi. Lamentablemente, esto... Estaba recién, ¿no? Hace unos años, hace unos cuantos años, yo estaba en un hospital americano, en Nueva York, hace 25 años. Y lo que vi era que yo bajaba a una salita en donde había un juez con dos personas que sabía mucho de psiquiatría y que estas personas me decían si el paciente podía o no recibir otra medicación más, porque más de dos medicaciones no se podía dar, para tener tres tenía que tener un orden judicial. Esto llevaba 20 minutos. Está bien desarrollar todo un sistema legal, me parece fenómeno, pero tiene que ser suficientemente efectivo. El sistema legal no es muy rápido precisamente, no son 20 minutos lo que lleva. Claro, claro. Esto es lamentable. Y muchos pacientes, yo también lo he visto, que uno le dice tal cosa, usted se tiene que internar, vamos a hablar por teléfono, uno llama por teléfono, no entra el llamado, llamado BS34, quinto, seis, y después el paciente se escapa. Claro. Tenemos falta de... Y ahí ya no pueden hacer nada, cuando se escapa. Cuando se escapa no pueden hacer nada. Y si está en la calle y uno no lo ve, que voy a hacer un punto que uno puede llamar de vuelta. Si uno tiene el teléfono, si uno tiene la dirección, sí, uno tiene que avisar al juez y en ese sentido, bueno, instrumentar las situaciones a partir de ahí, digamos, balsame a verla. Tal cual. Ahora, doctor, recién... Pero si uno no tiene el teléfono, se le complica. Claro. Recién usted mencionaba también el tema de los medicamentos, ¿no? Que son hipernecesarios, imagino, en estas situaciones. Y en este caso, también hay un problema por faltantes de medicamentos, porque no se le puede dar más de dos medicamentos, como usted explicaba recién, y a veces se necesita de un tercero para que realmente sea efectivo el tratamiento. No, perdón, esto era que quiero... Hablé mal, no me pensé bien. Esto era una situación hace 25 años en el Bellevue Hospital en Nueva York. Acá la situación es distinta. No, 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 nada que ver. ¿Aquí hay algún problema con la prescripción de medicamentos y con el acceso a los medicamentos psiquiátricos? No, 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 no. Problemas con la prescripción nosotros prácticamente le diría que no tenemos. No. Habrá en algunos hospitales escasez de determinados medicamentos, será más difícil encontrarlos, habrá algunos medicamentos que son más fáciles de encontrar, otros más difíciles, pero diría que en la Argentina tenemos por suerte todos los medicamentos que podemos llegar a tener en cualquier lugar del mundo. Ahora, doctor, en este último tiempo, usted cuando mencionaba el tema de que no hay suficientes camas para internación, mencionaba también, hablaba de un crecimiento, ¿ha notado un crecimiento de enfermedades psiquiátricas en este último tiempo? Y bueno, lo que pasa es que básicamente todo lo que es patología dual, las adicciones, la violencia, esto ha aumentado claramente. Cualquier situación de crisis lleva a un aumento de la depresión. Esto es acá y en cualquier lugar del mundo. Hay guardias que están sobrecargadas, en donde uno ve pacientes en teoría internados psiquiátricamente que están en una silla porque no hay cama, ¿no? Y están en la guardia o pacientes que están internados en una sala de un hospital general al lado de otro paciente que acaba de tener un infarto agudo de miocardio en lugares que no hay enfermería suficiente. Somos un país pobre. Doctor, ¿esto es en la Ciudad de Buenos Aires o en todo el país? Ciudad de Buenos Aires. Yo le diría que en eso es llamativo. Yo hace poco fui a dar unas charlas y estar en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, y cuando vi lo que era el hospital de Comodoro Rivadavia me agarró una envidia bárbara, no sabe lo que es, es divino. Las habitaciones dan al mar, uno tiene la vista al mar. Pensar que en la capital tenemos todo lo mejor no es exacto. Claro, no es así. No es así, tienen más camas y más posibilidades y qué sé yo. Y bueno, y menos población también, ¿no? Pero claro, por supuesto. Totalmente. El conurbano arde. Claro, el conurbano bonaerense es terrible. Ahora, usted mencionó recién algo que durante todas estas semanas estaba pensando recién, que hemos abordado aquí la crisis en distintos aspectos, la crisis que estamos atravesando en el país, siempre desde lo económico y hablando de distintas cuestiones. ¿Nunca nos hemos detenido a pensar cómo la crisis puede llegar a afectar en cuadros psiquiátricos en momentos como esto, como usted recién mencionaba? Y la crisis aumenta la posibilidad de que uno tenga depresión, digamos. Es como pensar el sostén, los medicamentos, la posibilidad de ir a los distintos hospitales. Nosotros tenemos muy buenos hospitales en cuanto al recurso humano, digamos. Y hay algunos que están bastante bien, digamos, en lo de edilicio y todo eso, pero estamos hablando de lo público, ¿no? No, privado es otra historia totalmente distinta. Pero, sin embargo, más allá de eso, si la gente no tiene plata para pagar el medicamento, hay un punto que estamos mal, ¿no? Y si tiene dificultades en esas, uno le puede dar el medicamento, va a ayuda social, o, digamos, consigue el medicamento que le puede dar, pero el señor dice, mire, yo no tengo plata para pagarme el boleto en colectivo. ¿Y cómo hacemos? Claro, sí. Y gente que también tiene dificultades en poder realizar sus deseos. No es gente que le resulta fácil muchas veces hacer cosas, aún cosas tan bobas que uno puede decir, ¿qué bobo qué es ir a tomar el colectivo? Y en una de esas no puede. Ahora, doctor, volviendo a este caso en particular, y según su experiencia, ¿son habituales estos casos, casos de madres que terminen con la vida de sus hijos? No, 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 no son habituales. No, no, es bastante raro. Habrá que ver qué pasó, ¿no?, en todo esto, ¿no? También hay, estas cosas no es que aparecen, digamos, están en el transcurso de una depresión, pero puede ser, y esto no sería nada, decididamente no sería nada raro, que en los últimos dos, tres días la situación, digamos, de golpe se desborda. Y hay algo de esto que es medio como imprevisible, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay cosas previas, hay depresiones, hay historia de depresión, hay pérdida de lazo social, hay, bueno, angustia, que la angustia o todo lo que tiene que ver con la ansiedad es un factor de mal pronóstico en las depresiones, ¿no? Es un factor que si uno lo ve, dice, hoy esto le tengo que dar bolilla, porque si no le doy bolilla puede tomar cursos, este es un caso extremísimo, pero digamos, puede tomar un curso difícil, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Doctor, la agradezco enormemente por este tiempo. Muchísimas gracias. No, porque al contrario. Hasta luego, gracias, Juli, a vos también, y seguimos hablando, por supuesto, de este tema aquí en la mesa, está con nosotros Guadalupe Guerrero, las vuelvo a presentar a ambas, abogada especialista en Derecho de Familia, Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia, y Gabriel de Nicola. Paula, en esto te quiero consultar a vos, porque se logró que se apruebe una ley para que el maltrato familiar sea un delito de acción pública. ¿Nos explicás esto? ¿Qué quiere decir que de ahora en adelante puede ser un delito de acción pública? Bueno, hasta ahora el abuso sexual era un delito dependiente de instancia privada. Siempre es de acción pública, pero era dependiente de instancia privada. ¿Qué quería decir esto? Que frente a la denuncia de abuso sexual, el Estado intervenía una vez que esa denuncia era ratificada por los tutores, guardadores o cuidadores. Había la excepción, estaba contemplada que el fiscal podía actuar de oficio cuando el fiscal advertía una contraposición de intereses. O sea, frente a la falta de denuncia, en teoría ya estaba contemplada la obligatoriedad del Estado de actuar de oficio. Por ejemplo, con una visita médica. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una docente, una línea le relata a la docente que está siendo víctima de abuso, la docente realizaba la denuncia y la fiscalía lo que hacía era, o sea, el Estado lo que hacía era invitar a los padres a ratificar la denuncia, que eran los que tenían que, lo que se llama instar la acción. Frente a la ausencia de esta acción por parte de los padres, los tutores o los guardadores, el Estado debería, en teoría, proceder de oficio. Esto no se cumplía casi nunca. Frente a la falta de denuncia por parte de las familias, el Estado dejaba estas investigaciones sin efecto. Pero no se cumplía porque por inacción... Por inacción del Estado y porque no quedaba de forma categórica, como ha quedado ahora a partir de la sanción que dio por unanimidad el Senado, es que es responsabilidad del Estado intervenir de oficio frente a la denuncia de cualquier tipo de abuso sexual, denunciado o sospecha, cuando se trata de niñas, niñas o adolescentes o personas con discapacidad. Hablamos y le pregunto... Se archivaba la causa porque no instaba a nadie la acción. Exacto, no instaba a nadie la acción. Claro, directamente se archivaba la causa. Porque no había legitimidad a lo mejor para seguir instando la acción. Son delitos de instancia privada, si bien son de acción pública, pero son de instancia privada. Exacto. Entonces, si nadie prosigue, el fiscal de oficio... Cuando toma conocimiento, el fiscal podría, pero la denuncia es de instancia privada porque quiere decir que un particular, el particular tenía que iniciar esto. Que era la víctima o los padres. Claro. Exacto. Después el fiscal sí podría seguir, pero primero necesitaba la denuncia, sobre todo los delitos de integridad sexual. Bien. Ahora, en estos casos estamos hablando de casos de abuso sexual, pero ¿qué pasa en casos de violencia intrafamiliar? Estoy pensando en este caso, pensando en la posibilidad de que vecinos sepan que existía un nivel de violencia en esa casa. Cuando uno hace la denuncia en la OED o en las diferentes comisarías de la mujer o en las diferentes comisarías, porque la OED es para el ámbito del gobierno de la ciudad y las comisarías son para la sede de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno hace la denuncia por violencia, depende el grado y el nivel de violencia que la persona que denuncia, siempre les pregunta si quieren instar la acción penal. Por ejemplo, si una... Vamos a poner mujer, porque a veces es más típico, pero también hay hombres que denuncian violencia. Cuando la mujer denuncia violencia, si por ejemplo dicen, me amenazaron de muerte, la persona que toma la denuncia, que en general es un abogado, le pregunta si quiere instar la acción penal. Si esa persona está muy vulnerable y no sabe lo que quiere decir, de oficio a ellos hasta podrían dirigir la acción, hacer la denuncia en sede civil para que vaya al juzgado civil y además iniciar una causa de oficio para que investiguen esta amenaza de muerte, porque se configura un delito con una peligrosidad suficiente para que se investigue. Perdón, la mujer ahora detenida por el homicidio, a fines del año pasado había denunciado a su marido por violencia de género en la seccional policial. ¿Ella había denunciado a su marido? Él trabajaba como encargado de edificios granaderos al 38. Lo habían echado, pero como no hubo un arreglo económico, todavía estaban en disputa. Pero esa denuncia la llevó, no sabemos si la llevó y si prosiguió, si tuvo alguna medida. La denuncia en la comisaría 38, que hoy en la actualidad se llama séptima C, comisaría comunal. Lo que pasa es que si uno hace la denuncia, después no la ratifica, solo queda en el ámbito de una mera denuncia. Si no la ratifica, no continúa y el juez no toma ninguna de las medidas de exclusión del hogar, instaurar un perímetro de acercamiento con el agresor. Claro, es necesario ratificarla para que haya una acción. Si no, es solo una medida. Igual también hay otro tema, ¿no? Es solo una denuncia, perdón. Que cuando se trata de niños, a ver, hay una... que con la ley, la modificación de este artículo, dejamos claro la responsabilidad del Estado de proteger a los niños. Frente a las denuncias, por ejemplo, de violencia de género, como en este caso no lo conozco en particular, los niños también están invisibilizados. Claro. Digo, esta mujer seguramente ha tenido un tratamiento... no conocemos la historia de vida de ella y el caso particular. Sí, a ver, lo que llama la atención es que frente a una mujer que ha tenido tantos episodios, no se le haya explicado el peligro en el que estaban los niños. Claro. Bueno, a lo mejor se lo explicaron y no logró comprenderlo. Porque una persona que tiene una dolencia, un desequilibrio de salud mental, a lo mejor no terminó de entender... Según su marido, había empeorado la depresión que tenía a partir del suicidio de su madre. Másculopatía, sí, una masculopatía que estaba cada vez deteriorando. Exactamente. Pero frente a esto, no queda clara, a ver, muchas veces, o en los casos lo que vemos, es que no queda del todo clara la responsabilidad del Estado de garantizar estos derechos de los niños. Hay una gran confusión muchas veces que se cree que... a ver, no se termina de comprender que la familia puede ser el lugar de mayor protección para un niño, pero también de mayor riesgo. Claro. El 80% del abuso es intrafamiliar. Entonces, nos protegemos mucho, estamos muy preparados para protegernos de la fuera, pero en realidad el verdadero peligro está dentro. Claro. Y es el más difícil de denunciar. Es el más difícil de denunciar. Es el más difícil de salir. Es el más difícil de instar la acción, por eso es muy importante que el Estado asuma esa responsabilidad de proteger a los chicos, independientemente si el adulto a cargo puede hacerlo o no. ¿Y cómo podría hacerlo el Estado? El Estado lo tiene que hacer primero, frente a la denuncia de un abuso sexual, tiene que intervenir, tiene que tomar las medidas en tiempo y forma, ordenar la exclusión del hogar, renovar los perímetros. No se renuevan los perímetros en tiempo y forma. No hay... Pero eso siempre es una... Yo coincido con lo que vos decís, pero siempre eso es a instancias de la denuncia de un adulto. Siempre es a instancias de la denuncia de un adulto o de un tercero, ¿no? Adulto. Adulto. Y creo que también... Hay denuncias, a ver, el acceso a la justicia de niños... Bueno, pero en ese caso podría ser un vecino, por ejemplo. Puede ser un vecino. ¿Alguien fuera de la familia? Siempre, a ver, cuando... Yo creo que también... La gente tiene mucho miedo y no se mete. Eso. También creo que nosotros tenemos que trabajar, y sobre todo desde estos espacios de concientizar, que todos los adultos en relación, en contacto con niños, tenemos que transformarnos en agentes de protección y de prevención de la violencia de niños. A todos nos ha pasado que hemos visto casos de maltrato en el medio de la vía pública y no hemos intervenido en función de la protección de ese niño. A ver, lo que a nosotros vemos que diferencia mucho la sociedad argentina de otras sociedades es donde en otras sociedades no se concibe al niño como propiedad de la familia. El niño es un sujeto de derechos, es un ciudadano, y no queda discreción de la familia si ellos pueden ejercer esos derechos, sobre todo el de la protección, que es el derecho más básico. Totalmente. Yo creo que te falta mucho avanzar en el grado de conciencia y, como vos decías, el no meterse. El no meterse. Primero hay que concientizar que es un sujeto de derechos, que como tal sujeto de derechos ya estamos avanzando con el abogado del niño y que la participación propia que tiene en los procesos judiciales. Esto es incipiente, estamos avanzando, pero bueno... Es un nuevo paradigma, ¿no? De escuchar a los niños. Pero primero, lamentablemente, dependen los niños de un adulto que pueda denunciar por ellos y que tengan representación en los expedientes, en los juicios. Muchísimas gracias a ambas. Gracias, Chicho. Gracias a los tres. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Y atención, porque a la vuelta vamos a estar hablando de un taxista que agredió a una colega por un pasajero. En minutos nada más, aquí en Café de la Tarde. Ya venimos. ¡Gracias!